Música Imaginen el guion de una pelicula con lo peor que se les pueda pasar por la cabeza Eso es, lo que ha ocurrido hoy en la Ría de Vigo La Estación Marítima se ha convertido esta mañana en el sexto escenario del ejercicio Marsec 2014 Una actividad que durante esta semana se está llevando a cabo en varios puertos de España En concreto es una simulación de riesgo sanitario en un puerto designado el 4 de marzo por el Gobierno de España Por el Consejo de Ministros como puerto de referencia para emergencias de riesgo de salud pública de importancia internacional Esto supone que ante el riesgo de un riesgo biológico, este es uno de los puertos, de los cinco puertos designados en España En el cual se atendería y se actuaría Se trata de un simulacro por riesgo biosanitario y radioactivo en el que participaron casi 200 personas Vigo es desde hace un mes y medio uno de los ocho puertos de referencia del país para emergencias internacionales por temas sanitarios Cualquier buque que navegue por el noroeste y tenga un problema biosanitario debe dirigirse a Vigo Hemos podido comprobar cómo se movilizan todos los operativos en dos potenciales riesgos que son los que hoy se han evaluado Que son de riesgo radioactivo y de riesgo biológico Y nos ha permitido comprobar el funcionamiento del plan operativo en la coordinación también con los servicios asistenciales Del servicio gallego de salud y de los servicios de la comunidad autónoma de la Junta de Galicia Un crucero simulado por el buque militar contra Maestre Casado arribó a las 10 de la mañana en el puerto con cuatro tripulantes Contaminados con radioactividad y cuatro polizones con potencial riesgo para la salud pública Posibles enfermedades infectocontagiosas como por ejemplo una pandemia como el virus ébola Dos días antes el barco informaba a través de su consignatario a Capitania Marítima y también a Sanidad Exterior de varias incidencias sanitarias Unos tripulantes descubren en un contenedor a los polizones con un misterioso maletín y al poco el personal empieza a sufrir fiebre, vómitos y quemaduras Durante dos días las autoridades en tierra evalúan la emergencia sanitaria y ante el empeoramiento de los afectados Deducen que están impregnados de material radioactivo La operación fue gestionada por una sala de crisis en el puesto de control marítimo Y según las propias autoridades no se realizó porque exista cierto riesgo de contaminación radioactiva Sino para demostrar la eficacia de los equipos de emergencias La primera vez que se realiza en España un simulacro de este tipo Que son preparativos muy importantes de cara a poner en prueba la capacidad que tenemos de coordinar una serie de administraciones Y de dentro de las administraciones distintas dependencias que tendrían que actuar coordinadamente en caso de una emergencia de este tipo Estos ejercicios son fundamentales por lo tanto para ser capaces en caso de tener que afrontarlos en un momento de riesgo real De ser eficaces y de tener a todos los que intervienen Donde está, como bien ha dicho la Secretaría General de Sanidad Exterior Como una de las dependencias centrales Pero donde interviene por supuesto la Guardia Portuaria, la Capitanía Marítima Las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado que tienen una parte muy importante Y donde la coordinación de alguna forma pues tiene que ser garantizada para que todas las respuestas que tenemos que dar pues sean eficaces Veo que hay una diferencia de trato de este gobierno respecto al anterior Yo podría hablar de lo que hizo el gobierno anterior con lo que fue por tornar al puerto de Vigo Y que en cambio el actual gobierno cuando tiene como una decisión de destacar el valor del puerto de Vigo Con otros puertos como Valencia, como Bilbao, como Barcelona y como Málaga Se incluye también al puerto de Vigo Por tanto lo primero agradecerlo y segundo que hemos puesto a disposición Y agradecer la actuación del gobierno de España En otros puertos se barajaron otros escenarios Como una redada antidroga, el asalto a un mercante pirata O el rescate a un submarino siniestrado Y agradecer la actuación del gobierno de España